Señor, aquí estoy Ofreciéndote mi vida En la adoración Señor, vengo a humillarme Te ofrezco todo lo que soy Toma mi vida Toma mi ser Y toma todo lo que soy Y toma mi corazón Te lo entrego Haz tu voluntad en mí Señor, aquí estoy Ofreciéndote mi vida En la adoración Señor, vengo a humillarme Te ofrezco todo lo que soy Y toma mi vida Y toma mi ser Y toma todo lo que soy Toma mi corazón Te lo entrego A su voluntad en mí Y toma mi vida Toma mi ser Y toma todo lo que soy Y toma mi corazón Te lo entrego Haz tu voluntad en mí 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 Y toma mi vida Y toma mi ser Te entrego todo lo que soy Toma mi vida Y toma mi ser Haz tu voluntad en mí Toma mi vida y toma mi ser, te entrego todo lo que soy Toma mi vida y toma mi ser, haz tu voluntad en mí En mí, en mí, en mí Toma mi vida y toma mi ser, te entrego todo lo que soy Toma mi vida y toma mi ser, haz tu voluntad en mí Toma mi vida y toma mi ser, te entrego todo lo que soy Toma mi vida y toma mi ser, haz tu voluntad en mí En mí, en mí, en mí